Yo creo que sí, yo creo que en términos generales, sí estamos exentos de esta situación. Hemos dicho que entre casi mil elementos que tenemos, más otros doscientos que se van a integrar en estos días, pues siempre habrá la posibilidad de que alguno de ellos, aparte del cumplimiento de su deber, pero yo quiero comentar, y los hechos así lo demuestran, de que tenemos una policía comprometida que está trabajando en beneficio de su agua, y he hablado mucho con ellos también en el sentido de que el trabajo que tienen implica grandes retos, también grandes tentaciones, pero que por encima de estos retos, estos peligros y de esas tentaciones, pues debe prevalecer el compromiso que tenemos y que es lo que esperan los chihuahuenses de que los protejamos.